Tu me dices que Me quieres, tu me dices que me amas Tu me dices que es el tiempo que va a arreglar todo Pero a mi me estas matando Tantas veces he llegado Y me dejas esperando Tantas veces, dado veces en falso ¿Para qué? Si todo lo perdí Acordado en el pasado Si todo lo viví He quedado en el sueño Si todo lo soné He quedado equivocado Si todo lo perdí El amor que tu me dabas Simplemente fueron cegas y tontas palabras ¿Para qué? ¿Para qué dijiste cariño si tus besos fueron de hielo? Tantas veces he amado Y te hace que con tus defectos No encontrarás un amor verdadero Si todo lo perdí 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 Oh, no 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 Si todo lo perdí Si todo lo soñé Que nada de leer Si todo lo soñé Si todo lo soñé